Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Vamos a comenzar el análisis de la semana. Básicamente aquí lo que tenemos que hacer es poner esta semana impacto alto. Aquí en impacto alto vamos a revisar qué decisión de tipo de interés en Australia a las 11.30 de la noche. Tenemos después el miércoles las minutas de Estados Unidos a la 1 de la tarde. Y finalmente el jueves la tasa de desempeño en Canadá. Lo único que veo relevante, recuerden que las noticias para nosotros no son la forma de trabajar el mercado, simplemente es volatilidad que se genera. No trate de adivinar para dónde va la noticia. Simplemente el mercado se va a mover hacia arriba porque muchas personas lo compran o no se va a mover hacia abajo porque muchas personas lo venden. Usted, la única forma que tendría de saber que una noticia va a jalar el mercado hacia arriba o hacia abajo sería que tuviera la capacidad de leer la mente de todos los operadores en el mundo y poder descifrar si al final ellos van a comprar o van a vender. Usted no puede saber cómo las demás personas están interpretando esta noticia. ¿Cuántas personas van a comprar? ¿Cuántas personas van a vender? ¿Con qué cantidad de dinero lo van a hacer? No se puede saber. Entonces al final el mercado simplemente es una secuencia de movimientos aleatorios. Usted no lo puede saber. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta para nuestro sistema, y yo hablando desde mi estrategia, es que esto no nos vaya a afectar un trade. No vamos a tomar un trade justo encima de una noticia o anterior a una noticia. Vamos a llevar una posición a break even para evitar pérdidas estúpidas. ¿Listo? Bueno, tenemos algunos aquí en la lista principal. Vamos a colocar nuestra lista naranja. Y voy a ir rápidamente a trabajar con esto. Aquí tenemos el Libra UD. En el Libra UD tenemos un patrón muy bonito, muy interesante. Les voy a explicar cómo funciona esto. Básicamente lo que tenemos es una línea de tendencia alcista. Tenemos un movimiento de M. ¿Sí? Y en el movimiento de M grande lo que vamos a hacer es trabajar un FIBO de la parte inferior a la parte superior, de abajo arriba en la última corrida. Y aquí en el 61.8, 78.6, cuando el precio llega aquí, lo que nosotros necesitamos es bajar un marco de tiempo más pequeño para poder identificar que cuando el precio llegue, finalmente reviente. Lo voy a hacer mejor. Aquí un momento, por favor. Me permiten. Ya llega la zona que rompa la contratendencia, que el precio sea más alto que la anterior. Ahí hay un cambio de estructura. Y en ese punto lo que yo voy a hacer es trazar un FIBO más pequeño. Un FIBO que viene de este punto a este punto. Recuerde que el cambio de estructura y el rompimiento de la línea de contratendencia son mi confirmación de que el precio en esta zona, es una zona de compras, ahora sí va a arrancar a subir. Aquí hay un cambio de estructura. Y entonces yo lo que voy a esperar es que el precio baje. Llegué a la zona de soporte de resistencia, que es el compro anterior. Y entonces ahí yo podría tomar un trade en compra. Eso es lo que nosotros hacemos, analizamos. Ese es nuestro sistema. Recuerde que todo esto se encuentra gratuito en nuestra página web. La estrategia como tal, las entradas, todo está ahí listico. Todas estas imágenes que usted puede encontrar acá, donde yo la tengo. Todo esto que yo tengo aquí. Donde usted puede ver el punto de entrada en una compra, el punto de entrada en una venta, el punto, todo esto está en nuestra zona de descargas, para que usted la pueda encontrar ahí y no tenga ningún problema en saber cuándo es que se compre, cuándo es que se vende. ¿Por qué yo entrego todo esto? Porque al final el trading no se trata de tener una estrategia simplemente. Las personas le quieren vender a ustedes estrategias. Compren las estrategias. Eso es solamente una parte de lo que es el éxito en todo esto. El hecho de usted tener una estrategia no quiere decir que la entienda. ¿Ve? Esa es la gran diferencia. Por eso yo entrego todo esto gratuito. Usted necesita entender la estrategia. Es lo que nosotros hacemos en nuestro entrenamiento presencial. Es explicarles la estrategia para que usted de ahí pueda salir a practicarla. Y de ahí se vaya volviendo bueno en esto. Es básicamente lo que nosotros hacemos. Entonces aquí yo tengo un Fibonacci que va del punto bajo al punto alto. Está en el 61.8. Y aquí es muy, muy, muy probable que el precio comience un movimiento de subida. Está. Los que tienen línea de tendencia aquí pueden comprar. Los que tienen patrones M, que son los movimientos de Elliot, aquí pueden comprar. ¿Sí? Los que tienen el 61.8 del Fibo, aquí pueden comprar. Y están en una fuerte zona de soporte y resistencia. Aquí también pueden comprar. El hecho de que muchas personas puedan estar viendo exactamente lo mismo. Entonces hay una mayor probabilidad de que suba. Los que están viendo la línea de tendencia compran. Los que están viendo el activo compran. Los que están viendo el soporte y resistencia compran. Los que están trabajando con ondas de Elliot compran. Todos es muy probable que aquí compren y hagan que el mercado suba. Yo soy un poco más conservador en el tipo de entradas que se pueden tomar. Muchas personas ya pueden haber tomado el trade aquí en el 61.8. Yo soy de los que espero a que la contratendencia me dé un movimiento alcista. Miren que aquí, en el gráfico de 15 minutos, lo que yo podría hacer es simplemente trabajar que si el precio viene haciendo ese movimiento bajista. Entonces, yo lo que voy viendo es que los de los marcos de tiempo pequeño van hacia abajo simplemente. Hago la línea de contratendencia, como ustedes la ven aquí. Y lo único que yo necesito es que el precio rompa la línea de contratendencia, rompa la estructura que traía bajista, porque si este máximo es más alto que este, entonces yo podría concluir que ahora ese mercado tiene más potencia al alza. Y lo único que voy a hacer, yo podría calcular si eso sucede más o menos hasta donde va. Yo podría calcular que el precio, si viene hasta aquí, hasta el 127. Yo voy a trazar el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Y voy a esperar que el precio retroceda. Y cuando retroceda, entonces ahí es donde yo voy a tomar un trade hacia la parte más alta. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy esperando. Por eso siempre espero la ruptura de la línea de contratendencia y todas esas explicaciones que las estoy dando pues completamente gratuitas para que ustedes las puedan aprender. Entonces, como ya han entendido algo de lo que estamos trabajando, ya puedo hacer un barrido rápido del mercado. Miren el LibraGen. El LibraGen tiene una tendencia alcista, es un movimiento bandera que se viene generando aquí. Como ustedes pueden ver, aquí está la banderita. Ahora hace un máximo más alto y es maravilloso. Porque al hacer un máximo más alto, lo único que yo necesito, y les voy a volver a explicar lo que tengo aquí, es que si hizo un máximo más alto y rompió la línea de contratendencia, ya estoy casi que a punto para tomar el trade. Simplemente trazo el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Y en el 61.8, 78.6, yo voy a buscar la entrada. O sea, miren que por el momento no tengo sino claro que aquí en la zona del 61.8, voy a quitar esto un poquito, en la zona del 61.8 me encuentro la línea de tendencia nuevamente y me encuentro la ruptura de la línea de contratendencia que pueden ir a retestearse. Es una muy bonita zona. Paso a un mercado más pequeño, un mercado de una hora. Sigo a un marco de tiempo más pequeño. Y puedo trazar otro Fibonacci del punto bajo al punto alto. Y lo que voy a encontrar aquí es, que los trazo bien, porque luego me dicen que no los trazo bien. Estoy en el 78 y miren lo bonito. Ahí hay un bonito nivel de soporte de resistencia. Como ustedes pueden ver está máximo, máximo, mínimo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, máximo, máximo. Esto es un bonito nivel, esto es una bonita zona de soporte de resistencia. Es muy probable que el precio venga ahí, toque la entrada y comience un movimiento asista. Es probable. Recuerde que este sistema y cualquier sistema no es nada más que una mayor probabilidad de que ocurra una cosa frente a la otra. En el mercado los precios pueden subir o pueden bajar. Lo que nosotros estamos viendo es que según nuestro sistema, en este par, en este marco de tiempo y con todas estas condiciones que se están dando, que son únicas, no tienen nada que ver con posiciones que hayamos tomado anteriormente, estamos viendo que hay una estructura más arriba, puede el precio retroceder y tomamos un trade al alza. Es más probable que aquí suba. Según nuestro sistema, es más probable que ahí suba. Si sube o no sube, si se activa o no se activa, ya es una cuestión de que el mercado siempre es un resultado de movimientos aleatorios. ¿Listo? Entonces, ahí está Libra Yen. Le tengo esa bonita opción. Voy con el US dólar y los del dólar están movimientos bajistas, pero están retrocediendo. Aquí todavía no llega a la zona, entonces yo sigo. El dólar Yen viene bajando, pero su retroceso todavía no llega a la zona, entonces yo estoy tranquilo. Lo que podría hacer sería un activo aquí adicional y el 61.8 se conecta muy bien con el 61.8 del otro y es muy probable que el precio de aquí comience un movimiento de censo. Pero para que yo comience el movimiento de censo, miren la línea de contratendencia. Ya tengo trazada. Necesito esperar a que el precio llegue ahí arriba. ¿Sí? Y cuando llegue ahí arriba, entonces, que rompa, mínimo más bajo, repesteo y comience el movimiento de censo. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo espero. ¿Listo? El dólar franco está muy cercano. Ya llegó a la zona. Estamos en el 61.7.8. Estoy esperando que rompa la línea de contratendencia, que haga un mínimo más bajo, repesteo y vendo. ¿Listo? El USCAD está en la misma situación. Lo que pasa es que este ya rompió. Ya rompió. Ya hizo un mínimo más bajo. Espera el repesteo y vendo. ¿Por qué en esa zona la entrada? Porque ahí tengo la mayor cantidad de niveles de soporte de resistencia en el gráfico de líneas. Y con esos precios de cierre que me cubren en algunas mechas, pues yo pongo el trade. ¿Listo? Miren el euro dólar. El euro dólar se pone bonito. Porque el euro dólar de abajo arriba, si ustedes ven, de abajo arriba, el precio llegó a la zona hasta el 61.8, 78.6. Y esta línea de contratendencia, miren lo que está pasando. La línea de contratendencia se acaba de romper. ¿Pero qué pasa? Las de las ikinashime muestran que el precio no está siendo un máximo más alto. El hecho de que rompa una línea de contratendencia es una muy buena indicación de que el precio podría comenzar un movimiento contrario. ¿Sí? Miren que aquí me hace un doble piso. Podría el precio comenzar a subir. Pero siempre, siempre, siempre debo tener en cuenta la estructura del mercado. Como ustedes ven aquí, la estructura del mercado viene siendo bajista todavía. ¿Qué está sucediendo? El precio rompió la línea de contratendencia, pero no fue capaz de romper la estructura. Este máximo era el de referencia. Ahora, el precio bajó un poco y me queda como de referencia, me queda este nivel de aquí. Precisamente por eso ustedes ven en ese nivel que yo tengo una semirrecta. Lo que estoy esperando es que el precio rompa esa semirrecta. En el momento que el precio rompa esa semirrecta, quiere decir que ahora ya hay un máximo más alto. Simplemente espero yo un retroceso y podría tomar un trade en compra. La estructura del mercado es clave para que ustedes puedan entender todo esto. Ustedes puedan tomar los mejores trades posibles. Muchas personas con esta vela de confirmación pueden comprar. Yo no digo que no esté bien. Esté bien en un doble piso. Vela de confirmación. Pueden comprar. Pero también es muy probable que el precio llegue hasta aquí y siga su movimiento de descenso. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esto? Cuando ya es un máximo más alto, se lleva a la otra, ya no hay duda, no hay duda de que la estructura es alcista y que yo tomaría un trade. Aquí estaría comprando caro. Yo esperaría que retrocede para comprar lo más barato posible y ahí sí tengo mayores probabilidades. Es simplemente poner las probabilidades a mi favor y para que ustedes puedan comprar en un sistema lo que necesitan es practicarlo lo suficiente. ¿Listo? Aquí está el australiano dólar en la misma situación. Miren cómo se ve bonito. El precio llegó a una zona interesante. Esta zona interesante de aquí era esta, básicamente de abajo arriba. Podemos encontrar que llegó al 6.1.8, rompió la línea de contratendencia. El máximo ahora es más alto que este. Necesito una vela roja para poder confirmar este Fibonacci. Y entonces ahí sí yo pondría el trade. Por ahora no hay nada aquí. Tiene que formar un hombro cabeza, hombro invertido y en este tope yo podría tomar el precio hacia arriba. Leo Decat está en la misma situación. Tenemos un movimiento alcista bastante interesante. Precio llega a la zona del 6.1.7.8, quiebra la línea de contratendencia. Si es un máximo más alto, necesito que haga una vela roja para poder trazar el Fibonacci y buscar la zona de entrada. El oro está en la misma situación, cada vez más alto. Yo espero que el oro pueda llegar a zonas un poco más altas. Si ustedes ven, yo trazo el Fibonacci de abajo arriba. Voy a encontrar que el menos 27 se encuentra en esta zona máxima, de 1700. Si ustedes trazan un Fibonacci de arriba abajo, van a encontrar el 161.8 se alinea con este nivel. Entonces es muy probable que el precio llegue hasta esta zona. Es muy probable que el precio llegue hasta esta zona. Es una zona que está bastante alta por el momento. Sí. Pero se podrían tomar trades en compra. ¿Cómo? Simplemente esperando. Miren la estructura. Máximo más alto. Patrón N. El patrón aquí es bastante claro. ¿Sí? Esperar a que retroceda la zona entre 6, 1 y 7, 8 para tomar un nuevo trade en compra y comprar barato o en favor de la dirección principal. ¿Listo? El Eurogen. Miren lo bonito. Zona de piso, zona de soporte. ¿Qué está haciendo el precio? Rompe la línea de contratendencia. Máximo más alto que el máximo anterior. Todo me conecta muy bien. Yo trazo un Fibo. Yo trazo un Fibo en esta zona que va desde el punto bajo hasta el punto alto. ¿Y qué estoy encontrando? Que en la zona del 61, 8 tengo un nivel de soporte de resistencia interesante. Y luego hago otro Fibo de aquí hasta acá. ¿Y qué estoy encontrando? Que los Fibonacci 61 y 78 del otro se están encontrando. Entonces es muy probable que en esta zona el precio venga, repeste y comience un nuevo movimiento alcista. Por eso lo tengo como probabilidad. ¿Listo? Y pues simplemente una relación que es un beneficio 3 a 1. Sigo en el New Zealand del dólar. El New Zealand del dólar está muy cercano también. Movimiento alcista. Rompe la línea de contratendencia. Máximo más alto. Necesito que en el mercado de 4 horas me forme una vela roja para yo poder confirmar el Fibo y confirmar que aquí el precio entonces ha sido el máximo que retroceda y comenzar un movimiento alcista. El New Zealand descart está en la misma situación. El CatGen está en la misma situación. Lo que pasa es que el retroceso del CatGen es un poco más pequeño. Lo podríamos mirar en un gráfico de una hora. Podríamos esperar que el precio retroceda aquí al 61.8 y miren ahí el nivel de soporte de resistencia tan bárbaro que se encuentra. Es bastante, bastante fuerte el nivel de soporte de resistencia que hay aquí. Entonces sí podría venir aquí y explotar hacia la zona superior. Y el índice US 30 es interesante lo que viene sucediendo aquí porque el índice US 30 o US 30 o Dow Jones o como lo quiera llamar el precio trae una tendencia de resistencia bastante fuerte que se acaba de romper y lo más importante es que la estructura cambió. Este máximo era más alto que este que era el de referencia. Probablemente el precio retroceda un poco y comience su nuevo movimiento. El SISTA con muchísima fuerza tiene un espacio de vacío gigante hasta acá podría decir yo hasta esta zona de los 26.000. Entonces es interesante lo que puede suceder ahí en el índice US 30 y si el US 30 viene subiendo entonces el dólar en sí podría comenzar un movimiento de descenso. Por eso alcanzamos a ver aquí lo que es bueno el petróleo el petróleo como ustedes pueden ver y miren lo importante de trazar bien un Fibonacci. Cuando ustedes trazan el Fibonacci de arriba abajo pueden encontrar que el precio respetó el 61.8 y luego comenzó un movimiento de descenso no hasta menos 27 sino que se vino hasta el menos 68 perfecto lo topó ahí y al ser esta una zona de soporte resistencia entonces tenemos un marco de tiempo más pequeño ¿sí? Ya puedo quitar esto voy a quitar esto aquí y miren la línea de contratendencia la línea de contratendencia que ha sucedido se rompió los máximos ahora son más altos es de esperarse entonces un retroceso que vaya más o menos a los precios que están en esta línea de soporte resistencia el precio del petróleo puede volver nuevamente a los 21 22 23 por aquí en esta zona y de ahí comenzar un nuevo movimiento de descenso por encima de los 30 simplemente es la estructura del mercado ¿listo? el USDCOP como ustedes pueden ver es exactamente la misma situación yo trazo un Fibon de abajo arriba y que respetó el 61.8 y miren el precio máximo cuando el momento era suficientemente fuerte llegó hasta menos 68 precio de 4.200 muy simple ¿listo? en esa zona era muy probable que el precio girara yo me bajó un marco de tiempo más pequeño y miren como las velas de Ikinashi que son velas promediadas me muestran máximos y mínimos cada vez más altos ¿qué pasó con este máximo? este máximo no fue capaz de superar el máximo anterior estábamos ya en una zona de resistencia y lo que hizo el precio ahí fue que ¡boom! quebró este mínimo ahora es más bajo que este yo trazo el Fibon H en esa corrida de arriba a abajo y miren lo que pasa el precio retrocede de 61.8 en la zona de 4.100 y comienza el movimiento de descenso muy probable que llegue a los 3.900 para esta semana y ahí en adelante lo que pueda suceder es ya bobada lo que yo le estaría hablando pero yo podría hacer una línea de tendencia y esperar que el precio llegue aquí retroceda nuevamente 4.000 y pico y al final del mes podríamos estar planteando precios de 3.700 si nada extraordinario ocurre ¿sí? eso sucede las economías se van moviendo son cíclicas el Bitcoin alcanzamos a ver con claridad el movimiento del system acaba de topar nuevamente la línea de tendencia el precio rompe con fuerza hacia arriba y como ustedes pueden ver estoy esperando que el precio llegue a zonas en los gráficos semanales a una zona interesante que sería esta donde conectan los Fibos que son los 8.000 y de ahí ver como reacciona el precio y fuerte nivel de suporte de resistencia en esa zona llegando a los 8.000 entre 7.500 y 8.000 y ver como va a reaccionar ahí el precio por ahora va el system Bitcoin y bueno volvemos nuevamente a la misma situación inicial del libro UDEC les recuerdo que todo esto de la estructura nosotros hemos creado un masterclass la semana pasada la hicimos en vivo con nuestros estudiantes aquí en el Trading Pro pueden encontrar la masterclass de Market Structure y ahí explicamos la estructura de mercado cómo funcionan esos mínimos y esos máximos en cada una de las zonas relevantes sean zonas de compra o zonas de ventas para que ustedes puedan aprovechar desde el principio la nueva dirección del mercado y puedan tomar una tendencia nueva desde el principio siempre comprando bajo y vendiendo caro este masterclass de 40 minutos lo va a llevar a usted a otro nivel en la estructura de mercado para que pueda aprovechar cada una de las oportunidades que se le presentan y entienda con mayor claridad todo lo que yo le estoy dando en estas educaciones gratuitas aquí en nuestro canal de YouTube y en todos los portales en donde tenemos nuestro sistema listo ahí está para que ustedes lo prueban aprovechar contenido nuevo en nuestro digital lobby la idea de esto también es que ustedes puedan aprovechar en este momento tenemos un descuentico si nos escriben a WhatsApp para el descuentico y aquí está el Trading Pro le cuesta $719 no darles 3 meses pero mi recomendación siempre es que adquieran el Full Access para que tengan acceso a todo el sistema a todos los masterclasses y los puedan ver durante 6 meses completamente listo les recuerdo hoy a las 8 de la noche nos vemos por YouTube para que tengamos la clase de Launch Trading que la estamos haciendo en vivo el día de hoy es Patrones de Velas Japonesas para que ustedes entiendan cómo funciona esto de los patrones de las velas japonesas y cómo los brokers y los market makers utilizan esta información en contra suya para poder manipular el mercado sacar a la gente y ahí sí tener unos movimientos bastante, bastante interesantes entonces nos vemos a las 8 de la noche les recuerdo que nuestros entrenamientos en lo que es la ciudad de Barranquilla se mantiene firme en la ciudad de Bogotá y todos nuestros entrenamientos mantienen como si nada listo el Trading Summit es la invitación que nosotros siempre les hacemos 25 de julio en la ciudad de Bogotá un día completo para que ustedes no se pierdan absolutamente nada aquí lo pueden encontrar en nuestra página web Trading Summit 2020 es un día donde les vamos a explicar absolutamente todo sobre el trading sobre la psicología de trading y va a ser el acero de Bogotá en el NH Collection del World Trade Center entonces no les quito más tiempo espero que hayan aprovechado este video recuerden si en estos videos les gustan por favor compártanlo para que más personas puedan aprender posiblemente tengan los mismos errores las mismas dudas o quieran mejorar los mismos aspectos que ustedes quieren mejorar y nos vemos entonces en la noche un saludo para todos recuerden mi nombre es Andrés Zúñiga y nos vemos chao chao ¡Suscríbete!